Hoy nos tocó un día espléndido, fresco pero soleado, ideal para andar en moto. Con Carlos Pereira, que es nuestro diseñador industrial invitado, vamos a analizar dos máquinas excepcionales. Los scooters de BMW, en sus versiones Sport y GT. Carlos, acá tenemos dos ejemplares de estos scooters, una versión Sport y una versión GT. Gran turismo para viajes largos. ¿Por qué no analizamos el diseño de cada uno? Básicamente se trata de la misma ciclística, es un maxi-scooter, esta categoría tecnológicamente hablando, es un motor que está colgando del bastidor y el sistema de cambio o transmisión también. A diferencia de los scooters tradicionales, que tienen el motor moviéndose junto con la suspensión. Esto incrementa el peso de la masa suspendida, es decir, da más confort de marcha y hace una suspensión más liviana y más fácil andar. Vos sabés que manejándolo, el centro de gravedad está muy bajo, con lo cual es absolutamente maniobrable, es muy cómodo para meterte en el tránsito y hasta incluso para hacer maniobras a alta velocidad en una autopista, por ejemplo. Justamente el eslogan de esto es movilidad urbana y ahí está haciendo pie esta propuesta de un vehículo mucho más amigable, mucho más fácil de acceder, de conducir, justamente porque es una gran diferencia con las motos tradicionales más grandes o más deportivas. Vos te diste cuenta de las diferencias entre esta versión Sport y la versión de Gran Turismo, ¿no? Sobre todo a partir del diseño. Sí, lo que estamos percibiendo son diferentes tonalidades y lenguaje de los materiales, si bien están construidas prácticamente iguales, lo que estamos percibiendo es una versión mucho más agresiva, más deportiva en el modelo Sport y en el modelo GT lo que estamos teniendo es un vehículo de más clase en lo que hace a su percepción. Más elegante, si se quiere también, ¿no? Entonces tenemos prácticamente la gama o variabilidad que hay en los productos de automóvil, de cuatro ruedas y obviamente también en motos de otras características, pero esta tiene su personalidad propia. El Maxi Scooter de BMW está abarcando ese mercado tan amplio de propuesta para un usuario que puede divertirse conduciéndolo en tránsito urbano y también animarse a salir a la autopista o a la ruta. O a la ruta, claro. Porque además sus características aerodinámicas así lo permiten para la talla y para la reducción del CX. Además vos fíjate algo, que estás hablando de la maniobrabilidad y de la penetración en la masa de aire. Vos fíjate que esta versión tiene una figura mucho más abusada, un poco más despojada de protección y eso es lo que le da una característica bien deportiva. Ambas tienen el mismo motor y tienen un variador continuo, con lo cual acelerás y incrementa la velocidad constantemente. Esto llega hasta 175 kilómetros por hora, que me parece realmente una velocidad muy interesante para hacer un sobrepaso o para generar una velocidad crucero de 120, 130, 140 en una ruta. Sí, lo que se aprecia además es que las prestaciones para poder adaptar la altura del parabrisas en ambas versiones tienen una diferente motorización. Una es mecánica manual y otra trabaja con un sistema eléctrico para corrección. Esta es más relajada, esta es más adaptativa y más cómoda. Esta hay que configurarla para andar y exigirla más. Y después otro detalle que tiene, vos fíjate el formato y la ubicación de los espejos, sobre todo el formato. Esto es más de una moto racing y esto ya es un espejo casi parecido al de un auto porque tiene los LED del giro incorporados en el espejo. Sí, y una configuración más panorámica, te da más percepción del entorno. Obviamente es para inscribirla en el tránsito urbano y esta permite obviamente ir a ruta abierta. Tienen soluciones muy curiosas para el transporte de elementos o para guardar elementos. Por ejemplo, la Sport tiene debajo del asiento un lugar extensible, han desarrollado un lugar extensible para colocar dos cascos cuando la moto está detenida. Este es el Flex Case, que es un sistema patentado por BMW, que justamente lo que hace es extender un dispositivo flexible que permite aumentar el volumen y luego cuando es utilizado el casco se puede recoger y permitir el arranque de la moto. Decime una cosa, Carlos, vos mirando estos dos ejemplares de scooter de BMW y que tienen diseño y soluciones tecnológicas y aplicación de tecnología también, ¿cómo crees vos que se resuelven este tipo de vehículos? ¿La tecnología se acomoda al diseño o el diseño le pide soluciones a la tecnología? Sin duda me quedo con la segunda propuesta, el diseño le está pidiendo soluciones a la tecnología. Hoy en día se plantea el mercado o el nicho de mercado al que se quiere dirigir el producto, se pone toda la potencia industrial y de desarrollo de productos de esta marca que es legendaria y directamente se obtiene la investigación y desarrollo de materiales y de dispositivos tecnológicos para solucionar cada requerimiento. Muy bien, Carlos, ¿qué te parece si nos vamos a dar una vuelta en moto? Es una buena idea. Ya seguimos con más Auto Scanner.